¡Vamos! Sabían que era complicado cuando cometieron la falta en el tiro libre, los castigan. No han perdonado a Mario y la jugada termina en gol. ¡Qué lástima el arquero! Se podía haber estirado un poco más, ¿no? ¡Le han pegado de forma maravillosa! Veamos otra vez ese gol. ¡Suscríbete al canal!